La playa está dormida, tengo calor Mi piel está quemada del sol A mí tan cerca, en la arena Y el amor por ti, conocí Las olas van y vienen sin descansar Las olas van y vienen sin descansar Las olas van y vienen sin descansar Y el amor por ti Gracias por ver el video.